Chicho, ¿cómo estás viviendo esta temporada en Movistar Inter? Bueno, pues con mucha ilusión de volver otra vez a competir, a intentar conseguir por los máximos objetivos posibles por el club y sabiendo que es una nueva, por decirlo de manera etapa, con un entrenador nuevo, pues con esa ilusión de volver otra vez a estar en la pelea por todos los títulos posibles. ¿Y cómo es trabajar con Pato como entrenador? Pues bien, él tiene unas ideas muy claras y entonces estamos en esa fase de ir poco a poco conociéndonos cada vez mejor, tener más confianza y a día de hoy pues la verdad que yo estoy muy contento por el trato que está teniendo hacia mí y yo creo que poco a poco iremos a más. Respecto al nivel físico, ¿qué puedes decirnos de la plantilla actual? Pues que estamos en el proceso que toca en este periodo, en el que estamos consiguiendo poco a poco conseguir la forma óptima. Pato es un entrenador que exige mucha intensidad en los entrenamientos y en el partido, entonces estamos intentando que los jugadores se adapten lo antes posible a esas exigencias para que estén en las mejores condiciones. ¿También han habido cambios desde tu parcela esta temporada? Bueno, mi parcela es la mía que es la preparación física y los cambios es que yo tengo que irme adaptando al modelo de juego que tiene Pato, a cómo ve el fútbol sala y a partir de ahí pues intentar que los jugadores estén en las mejores condiciones físicas. Por último, ¿cuáles son tus expectativas para esta temporada? Pues las que tiene este club, intentar ganar todo lo posible y seguir acumulando triunfo para este club.